Únicamente quien tenga cita para realizar algún trámite podrá ingresar a las distintas oficinas de la Dirección General de Educación Vial, ubicadas en todo el país, dos de ellas en la zona sur, una en San Isidro el General y la otra en Río Claro. Así se dispuso por parte de las autoridades del MOP como una medida responsable y de protección para el usuario que requiere acceder a estos servicios. Es importante rescatar que contra lista solo ingresará la persona que tenga un espacio reservado. No podrán ingresar acompañantes y deberán cumplir con el protocolo de lavado de manos en los espacios que hemos destinado para ello, es decir, el distanciamiento social. Siendo coincidentes de la alta demanda de estos servicios, los periodos de gracia para que las personas no sean multadas por conducir con la licencia vencida se han extendido. Por ejemplo, para quienes la licencia venció entre el 20 y 31 de marzo tendrán posibilidad de renovar sin multa hasta el 31 de julio y así de forma escalonada aumentamos los plazos para darle al usuario mayores posibilidades. No así no se ha extendido plazo a las licencias vencidas antes del 20 de marzo. Por lo anterior se realizaron los esfuerzos para que a partir de este lunes se habilite un nuevo sistema que permita obtener una cita a las personas que deban renovar su licencia, obtener o renovar su permiso de conducir, solicitar una certificación o bien renovar u homologar su licencia extranjera. El sistema será accesible desde el sitio web de Educación Vial, en la pestaña Servicios, y ahí el interesado podrá elegirse día y hora que le convenga para presentarse y realizar su trámite. Es importante que las personas no agenden el espacio del día que les corresponde la restricción sanitaria, pues no podrán asistir en su vehículo. La funcionaria explicó que bajo el sistema de cites el ciudadano tendrá asegurada su atención un día y hora determinado sin filas o periodos de espera. De esta manera, a partir de este lunes se habilitan las citas para que las personas sean atendidas entre el 1 y el 5 de junio en trámites de acreditación, y así cada lunes semanalmente. No se tiene contemplado por ahora habilitar largos periodos de tiempo en el sistema, pues es necesario adecuar los espacios a los lineamientos de aforo máximo que dicta el Ministerio de Salud, los cuales pueden variar. Se podría atender más o menos personas, por lo que al abrir cada semana se tiene la certeza de cumplir con lo que ese momento salud exija. Asimismo, con el fin de evitar inconvenientes a los usuarios y brindarles mayor espacio para que puedan agendar sus citas, se estableció aumentar el periodo de gracia por el cual no serán sancionados por conducir con el documento vencido. Las prórrogas que se establecen son de la siguiente manera. Fecha de vencimiento de licencia. Del 20 al 31 de marzo de 2020, la prórroga es hasta el 31 de julio. Si la licencia se vence del 1 al 30 de abril, la prórroga será hasta el 31 de agosto. Si se vence del 1 al 31 de mayo, la prórroga es hasta el 30 de septiembre. Mientras que si se vence del 1 de junio al 31 de julio, se prórroga hasta el 31 de octubre. Del 1 de agosto al 30 de septiembre, si se le vence la licencia, se prórroga hasta el 30 de noviembre. En el caso de si usted se le vence este documento del 1 de octubre al 30 de noviembre, la prórroga será hasta el 31 de diciembre. Y en el caso de que se vence del 1 de diciembre al 31 de enero de 2021, se prórroga hasta el 31 de enero de 2021. Desde el Ministerio y Educación Vial, se hace un llamado a las personas para que sean conscientes del plazo que tienen para renovar la licencia en dos sentidos. Que no se sientan presionados y no pueden obtener un espacio la primera semana. Se espera una afluencia grande de usuarios y también que no dejen el trámite para última hora, pues no se extenderán nuevamente los periodos de gracia. Los detalles sobre otras medidas a implementar en servicios como pruebas prácticas y teóricas se explicarán en el transcurso de esta semana. Gracias.